¡Suscríbete al canal! Escuela de Estrellas Canto nació el martes 5 de septiembre Aquí un recorrido de todo lo que fueron sus audiciones Dedicada para esa flor María Apareció marchista y deshojada Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Piénsame sin miedo con el corazón Un beso que me llegue hasta el sol No me vas a alcanzar Mejor desilusionarte yo No, escúchame, es que ahí vienen otros tropos y nos pasamos al coro Lo que estás haciendo tú está bien Pero lo estás haciendo en otros dos Cada vez no hay más temores Crece como hierra la inseguridad Seguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pilas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Esta bambúa siempre hago desastre No teme de guille Que tú sabes que hay algo que brille Él me dejó Y yo quería hacerlo Maldita sea Para la noche Recordarte enamorada La persona equivocada Hoy despedimos esta gran propuesta Y dándole paso a nuevas estrellas de la música Escuela de Estrellas llega a su desenlace final Suerte a todos Noche final de Escuela de Estrellas Canto Canta American Una colaboración de Tael David Andreina Yuleysi Y el león Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Ya lo he pasado pisado, mami No voy a perder Ya no quiero ser un tipo de ordenado A tu manera es complicado En una bici que me llega a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo cuando te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me ven y llévame en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos esta zona En el patamar, en la arenosa No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme Amor Yo de ti Y yo de ti Tú y no de mí Tú y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor No tengas miedo Enamorarte de mí No tengas miedo Volverte loca por mí Sigue mi juego Y solo entregate a mí Está muy claro Que vives pensando en mí Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tú me amó lo lento Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Es tu cintura, son tus caderas Es tu sonrisa que está bien buena Oye mamita, me desespera Vete conmigo para formar la gozadera Báilame, yeah, yeah Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Combate Y así arranca la última gala El Ecuador entero Estrella de escuelas Canto, hoy en combate No se pueden mover ni un minutito Porque tenemos la final Ya están aquí los chicos Todos quieren llegar Pero vamos a ver Cómo va la noche Así es, Michi Es que luego de varias semanas Meses ya de preparación Y de eliminatorias Empezaron siete Y hoy conoceríamos a los cuatro Que integrarán Al grupo Que saldrá Al grupo musical De escuela De estrellas Canto Recordemos que David Naula Ya está en este grupo Es el único que tiene El puesto asegurado Pero el resto de chicos Hoy Tiene que luchar Por salir de la nominación Porque You Lazy Juan El León del Valle Andreina Y Tayel Están nominados Así es, Michi Pero vamos a presentar A quienes han hecho posible Y también No tan posible Que otros dejaran de estar El señor Freddy Ribanera Mira, aquí hoy viene Hasta con el filtro El filtro El filtro El que me gusta Ese filtro que me gusta Buenas noches, amigo Como ver Yo llego y me achacan No, no Es mi filtro favorito Le deseo lo mejor De las suertes A todos los participantes Espero Que gane el mejor La verdad ¿Cómo? Los Sí, pero el mejor Que gane De los nominados ¿Ok? Y ahora Y aprendió Las malas costumbres De Fabricio Muy bien Pero no me dejó presentarla Un poco agresivo Yo iba a decir Escúcheme Y a la continuación Ella siempre dice Más Dame más De tu boca Quiero verte Miren Amigos ¿Cuál es leur Mr.? Pero porque es una sirena Lindo Bueno, también contenta Amigos Todo bien Sí, nos queremos aún Ya, chevé Bueno, chicos Yo aquí contenta Por ustedes también Porque sé que lo van a dar todo Emocionada también, vamos a ver quién queda Porque hoy, definitivamente, ya vamos a ver Quién se va, ¿verdad? ¿A quién tenemos aquí? Y atención, porque también nos acompaña esta noche No podía faltar el Divo de Vivos Bienvenidos Más famoso que... Más famoso que el Divo Nacional Que la fritada, pues, de su barrio, todo Hola, buenas noches Bueno, esperando que todos se encuentren bien Y que gane el mejor Pero lo veo serio esta noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ganen los mejores ¿Los quién? Que ganen los mejores Están de pocas palabras esta noche los chicos, ¿no? Ay, Dios mío Muy bien, pero saben que los chicos no estarían solos Si no fuera por sus preparadores Los coachs que han estado al lado de cada uno de ellos En su forma, bueno, también la vocal Y se ha visto reflejadísimo su trabajo, ¿verdad? Así es, y míralo Hoy ha venido, pero con un... Con todo Con todas las galas ¿Cómo diría? Jacob, bienvenido ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Michela? Una noche más, una gala más Llena de emociones Esperemos que todos los chicos den lo mejor de ellos el día de hoy Y que se luzcan en sus presentaciones Un saludo especial para todos mis alumnos de la Academia de Baile Muy bien, muy bien Hoy no va a permitir ninguna injusticia Hoy no se queda callado Nada ¡Hey! Mi querido, parecen venido también a nuestra gala ¿Cómo estás? Buenos días Un saludo gigante a toda la gente que nos está viendo Estoy con emociones encontradas He estado desde el inicio Con cada ensayo Con cada uno de los combatientes Así que les deseo lo mejor Hemos ensayado full esta última vez Así que tienen que entregarse Hacer una excelente performance Porque se ha visto esta evolución He sentido esta evolución Y sé que hoy lo van a entregar en el escenario Así que mucha suerte Muy bien, muchísimas gracias Y también tenemos esta noche Nuestro querido Chris Cal El que ha venido preparando a los chicos Cuidando cada detalle de sus presentaciones Buenas noches, chicos Buenas noches, Ecuador Creo que el día de hoy vamos a tener Grandes shows Grandes shows Porque los chicos se han preparado muchísimo Creo que cada uno de ellos Le ha puesto alma, vida Y corazón Así que definitivamente El jurado la tiene difícil esta noche Pero esperemos que todo salga bien Y bueno, ha sido como dijo Varek También un proceso en el cual Hemos visto la evolución de cada uno de ellos Y particularmente me siento súper contento Porque tiene un talento nato O sea, tiene un gran talento Y creo que a pesar de que uno de ellos no gane Se va a llevar una gran experiencia Que la va a recordar toda su vida Entonces, buenas noches, Ecuador Y prepárense para hoy Disfrutar un show de lujo Increíble, ¿no? Quedó clarísimo que saludó al Ecuador igual Ahora sí, señores Así arranca esta última gala de Escuela de Estrellas Pero alto, no se pueden perder el juez que tenemos esta noche Un invitado sorpresa que también va a estar ahí sentadito con los chicos Ya venimos con más de Escuela de Estrellas Canto en combate Una colaboración de Taller, David, Andreina, Yuleysi, bien lejos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Ya lo he pasado pisado, mami No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de odio Díselo, Taller Estamos de vuelta con Escuela de Estrellas y tenemos un invitado súper especial Señores, con ustedes, Jorge Luis del Hierro Me encanta oír tu voz Y cómo me miras Así lo quiso Dios Me encanta tu sonrisa Y cuando me besas Así con loco amor Me gusta que no seas mía Y caminar al lado tuyo amor eterno hasta el fin Me gusta ver como tu vida Amanece con la mía siendo uno, uno Y que dure lo que tenga que durar Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Es la paz que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor Este amor todo lo impede Todo supera Es tan fuerte como el mar Y aunque el mundo lo quiso apagar Fuimos valientes Te amo para siempre Te amo para siempre Te amo para siempre Me gusta ver como tu vida Amanece con la mía siendo uno Haciendo solo uno Y que dure lo que tenga que durar Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Que sepas que me aferra a darte todo mi amor Oye papito me enamora tu style No soy tan inocente como crees tú Así que ponte listo y déjate llevar Aprovecha este verso apaga la luz Ganemos el tiempo al sentimiento No te emociones no es el momento Sé que aún no has visto el firmamento Te lo muestro en secreto apaga la luz Soy yo la que te para el lento Soy la reina y la dueña de tu reloj Soy yo, soy yo, soy yo Tengo caliente y no paro Bailando al ritmo el titán Que en este cuento soy la mala Y alabia, 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 alabia Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Que sepas que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor Baby, yo sé lo que quieres tú Si voy rápido y tú lento El amor es actitud Increíble señores, qué manera de arrancar con esta escuela mi querido Jorge Luis, un gusto tenerte una vez más aquí Y hoy en una galatera importante Que es la última gala Y ahora también con este increíble tema Encantado de compartir con ustedes Y bueno, un abrazo para todo el país Que está conectado ahorita a esta gran señal de combate Así que un honor Un honor para mí Un honor tenerte aquí también Y bueno, pues hoy vas a hacer algo súper importante Los chicos están esperando su calificación Todos quieren ser parte de este nuevo grupo de estrellas Pero solamente cuatro van a lograr Así es, Jorge Luis Tú que empezaste desde tan joven ¿Cuál es el consejo que les puede dar a estos chicos? Que hoy los cuatro empezarán esta nueva vida Este nuevo estilo como artistas Bueno, el consejo más práctico es facilito Todo en una sola palabra Humildad Humildad Gracias, Laura Muchísimas gracias Y yo creo que esa es una de las cosas que te caracteriza a ti, Jorge Luis Por eso todo el Ecuador te quiere Por eso todo el Ecuador corre a tus canciones Porque eres una persona súper exitosa Pero también súper humildad Bueno, yo creo que ahí está la base de todo lo que un artista tiene O puede proyectar en el futuro Si no hay humildad Si no hay sencillez Las cosas van a caminar de una forma distinta Muy bien, bienvenido entonces Gracias Y cuidao a nuestro jurado Ahí lo tienes a los chicos Mira, mira, cuidado con el Divo Ahí está el Divo No, no, la voy a disfrutar Voy a disfrutar con el Divo Sí, sí, el Divo estaba que limpiaba el puesto Ya se va allá Divo Que ya llegué yo Él quiere que le gance Es chiquitita Tiene poca Es fan, es fan, es fan Mira, me mira con ojos Con ojitos de... Bueno, señores, se viene la presentación de Juan el León del Valle Él se ha preparado muchísimo Y precisamente esto vamos a ver Un trascambrado De todo lo que los chicos han estado haciendo para este juego Escuela de Estrellas Canto llegó a su fin El hermetismo Los nervios por dar lo mejor de cada uno de sus integrantes Se hizo notar Aquí un trascámaras de los ensayos Siempre es un gusto para mí atenderlos Un poco nervioso, como te decía Porque es la última gala Y me encantan todos sus talentos Sus habilidades No quisiera que se vaya nadie Pero no importa Tenemos que prepararnos a full Para que todos se luzcan Para que den lo mejor de ustedes No sé, estoy muy preocupado Muy asustado Pero igual es la última gala Y bueno, no hay que guardarse a nada Hay que dejarlo todo en esta gala de Escuela de Estrellas Canto Daré como siempre mi 100% Y trataré de hacerlo excelente La verdad es que el corazón ahorita me hace toco Porque estoy muy, muy nerviosa Para mí era algo súper como que Sé cantar y ahora se ha vuelto un reto muy grande en mi vida Así que meterle con ganas Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Lo mejor ¿Qué viene de ahí? 100 Si en mí no encontraste felicidad Felicidad Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tu amor Como la flor con tanto amor Yo la cojo máquina Pa' pillarle en la esquina Como ron que afina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquilla Hoy te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El Dios te desafía Se asegura mi vida Hay una fila de charlatanes Pájate fuerte Dale papi que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Juan que estoy suelta como gavete Es bacán cuando te dicen ella Sí que estoy bien Eso es bueno cuando Hay una fila de charlatanes para después Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Juan que estoy suelta como gavete Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Otra vez Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Supiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hacia atrás sonrisa retorcida Intentar abordarme por segunda vez No se da cuenta No, no se da cuenta De cuerpos duros Y me está tratando de seducirme Y me está tratando de seducirme Javarín también por el apoyo que nos ha estado dando Y pues bueno Que sigamos haciendo música Pues y adelante muchachos Vamos a hacerlo con todo Muy bien chicos Espero que se puedan lucir en esta gala que se viene Y que obviamente pues Que forme el grupo los mejores Y recuerden que el combate es real Una más de combate Para hacer historia en la pantalla Del programa más bacán El Prime Time se enciende Con el Virtual Dance La experiencia la tenemos El profesionalismo y el equipo humano está listo Queremos votar la casa por la ventana En el último Dance de Combate Virtual Dance Este lunes 20 de noviembre El combate es real Y se viene el Virtual Dance de Combate El último Dance de esta temporada Y no se lo pueden perder Porque va a estar increíble Por ahí Escuchaba a los chicos preparando Lo que se va a presentar el lunes Y deja decirles que está imperdible La sincronización Todo, todo lo que se necesita Es un show espectacular Nunca antes visto en la televisión ecuatoriana Así que no se lo pueden perder Como siempre Si es Dance es de Combate Este lunes Este lunes 20 No se lo pueden perder El Virtual Dance Virtual Dance Combate Y ahora sí Prepárense La primera participación de esta noche A cargo de Juan el León del Valle Quien se ha destacado por ser el rapero El que le mete el flow Y ahora nos trae una canción Pero de un ícono Sí, del Don Vamos para, señores Vamos a ver Quien se le fue a Juan el León del Valle En sus entallitos Es la última gala Tienes que lucirte Lo has hecho muy bien Y has sorprendido Cada vez que te has presentado Has sorprendido con algo diferente Así que la mejor de la suerte Yo también espero poder quedarme Pero en caso de que no Esto ha sido una muy grata Y linda experiencia Compartir con todos Bueno, aquí me pongo un poquito Sentimental Pero fue lindo este proceso Llegar hasta estas instancias Y agradecido con toda la gente Que ha formado parte de esto Y bueno, estoy feliz Sigo cojo Pero bueno, ya mejor Voy avanzando con las terapias Y ahora solo ando con una muleta Y Dios mediante Al término de esta semana Ya estaré sin ninguna muleta Pero igual sigo cojeando Voy despacito No puedo bailar mucho Eso sí, no prometo baile Porque no voy a poder Haré lo mío El flow que tengo El flow que es propio De los reguetoneros Pero más allá de eso No, porque Bueno, por las limitaciones Que tengo por la lesión Pero de ahí sí Sí, sí Ofrezco Y le prometo a la gente Que se van a entretener Que va a ser un show lindo Un amigo por ahí Un ángel de la guarda Me prestó esta ropa tan linda Y entonces Para lucirme Don Omar ha tenido Una transición Un cambio Pero realmente De 360 grados A lo que empezó A lo que actualmente Es ahora Entonces Nosotros hicimos Una fusión De algo sumamente urbano Pero también Ajustándolo A lo que A lo que actualmente Es Don Omar Y cómo se viste Don Omar Mi querido Cris Cali Como es nuestro man Él me dijo Mira Tienes estas opciones Entonces La que más gustó Fue esta A él y a mí Entonces Por eso Está esta opción Sobre la mesa También el cabello Va a hacerse un peinado Súper especial Que utilizaba Don Omar En las buenas épocas Que tenía las rastas Así que Ese día Juan del Valle Va a lucir muy bien Dale Don Omar Pa' que se muevan las llales Pa' que van los anormales Y al que se resbale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale ¡Vale, dale! Como máquina Pa' pillarle la esquina Como ronca fina Demenda asesina Se peina y se guilla Y se maquilla Tranquila, chiquilla Hoy te siento en mi sillón Y tú vas a ser mía El león te desafía Segura mi vida Cuidado si te tira Y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si encontrarte lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale Dale Don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale ¡Vale, dale, dale! Dale Don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale ¡Vale, dale! Me dice mami Que esta noche Tú tal garene Dale papi Que estoy suelta Como gavete Anda cazando El monter y los mozalbete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila de charlatanes Pa' de fuente Que se alisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale Juan Que estoy suelta Como gavete Yo soy Zulayo Ella mi gata en celo Quiere buscar el rebuleo Del bueno Quiere fingir Que no le gusta el plimplineo Y cuando canto Es hasta abajo Con mi ferreo Por ahí anda su novio En un patameo Esta noche Va a haber un tiroteo Dile que yo ando Con mi gato En el patrulleo Y al que se lamba Jurado Me lo llevo ¡Dale! Dale Don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale ¡Dale, boster, dale, dale! ¡Dale, je, je! Dale Don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se resbale ¡Boster, dale! ¡Dombate! ¡Wow! Muy bien Juan y León del Valle Con su Dale Don, Dale Y gracias Y mi Queen Tornejo Le dicen Y mi Rubia Y mi Rubia Muy bien Mi querido Juan y León del Valle ¿Cómo te has sentido En esta Tu última Tu última participación Como solista En la Escuela de Estrella Luego de varias semanas Pero sobre todo ¿Qué ha sentido Juan en León del Valle Luego de conocer Este talento Que tal vez Nunca habías explorado Y Combate Te dio la oportunidad Bueno Antes que nada Muy agradecido Con Combate Obviamente Con la producción Por haber Creado esto Algo Propio de nosotros De Combate Crear cosas Y bueno A lo largo De todo este proceso Me siento muy Me siento feliz De haber sido parte de esto Emocionado Nervioso Hoy estaba Que me moría De los nervios Sentado En este columpio Y bueno Creo que Las cosas salieron bien Estoy muy contento Por eso Y Y más de saber Que había esto Por ahí en el fondo Muy adentro de mí Y que no había sido Explorado Y que gracias a Combate Pues bueno Esto está saliendo a la luz Y espero De esto Venga mucho más Y que no se quede aquí Muy bien Vamos a escuchar Los comentarios Del jurado Es importante Que sepan Que bueno El jurado Hoy no nos va a decir Su nota Tienen votos secretos Pero solo Dará su comentario Al final Sabremos que ocurre Con los chicos Si Un poco preocupado Porque Vio que en un momento Casi te caes Casi te resbalas Y se te notaba El nerviosismo Cuando empezaste a cantar Super nervioso Super Amateur Y eso que Las petite dancers Que hacían bastante La coreografía Las que perdón Petite dancers O sea las pequeñas bailarinas Exacto Para que la gente Ok Pero tú estabas nervioso Te faltaba energía Al último Ya cuando lanzaron El papel Empezaste a moverte Si De ahí Igual también Tu corista Te ayudó bastante Pero No hubo mucha participación En realidad De tu corista Así que era como Que no existía Bueno es que la estrella Es él Él es el que tenía Que brillar Él es el centro En esa ocasión El centro Lo que pasa es que El show es un todo Ya El show es un todo No hay números hoy día No hay números Entonces siempre Cuando Hay un show La coreista baila Puede hacer un movimiento No sé Levantar la pierna Muy bien Normalmente es así Como concierto Olga Tañón Ahora sí vamos A escuchar a Nelly Pazmiñón Juan Yo si quiero escucharte Tú te sentías nervioso Bueno al principio Sí un poco Y más cuando casi Casi te cae Yo vi que como que Te fuiste Perdiste el equilibrio Un momentito Casi te has perdido Pero solo fue ahí Una vez que ya bajé Ya se fue nervioso Bueno igual te felicito Porque lo pudiste manejar ¿Verdad? Pero igual ya estamos En la final O sea ya Ya el nivel De lo que empezaste ahora Debería de estar Muchísimo más arriba Igual silencio Tengo que Por favor Divo Silencio Divo Sí que horror Entonces Yo pienso que Sí debería De tener un poquito Más ya de nivel Igual yo creo Muchísimo en tu talento Creo muchísimo en ti Sé que Vas a tener Un buen resultado Pero vamos a ver Igual y también El nervioso No era solo por la final Sino también por Por el hecho de la lesión Que tengo en el tobillo Entonces sabía que estaba Un poco limitado Me muevo A lo que me deja el tobillo Y aún así Con el dolor que siento Entonces También eso es Bueno no me deja Hay que recordar Hay que recordar Que él está con muletas Todavía Yo ya te felicité La vez anterior Porque te has atrevido A hacerlo con eso Pero igual Vamos a ver Qué tal Muy bien Secreto Vivo Bueno Este Juan La verdad que yo No te vi limitado Yo si vi que presentaste Un show bien hecho Un resbalón No es caída Porque el mejor cantante Del mundo Se ha dado buenos suelazos Y se ha venido De escenario abajo Y siguen triunfando Así que En realidad Eso para mí No hay que desmerecer Usted ya habló señorita Cuando yo Cuando usted está hablando No pero Entonces hable para allá Porque me interrumpe Ya Producción por favor Que después no puedo Bueno de todas maneras A mí me gustó Tu participación Y siempre te has venido Destacando Indiscutiblemente Aunque los aplausos Están de más Porque el público Ecuador Sabe que Has hecho un buen Desarrollamiento En esta noche Secreto Muy bien Jorge Luis del Hierro Te escuchamos Muy bien Jurados ¿Cómo están? Todo bien Me encanta ver Cómo se pelean Y cómo discuten aquí Uno aprende Uno aprende aquí Pero yo lo voy a resumir Así va a ser facilito Juan Buena producción Buena puesta en escena La limitación No se notó Así que yo Le voy a llevar la contraria A Freddy Y a Nelly Aparte el señor Frey Ribaneira Dice que la corista No participó Mucho Pero obviamente Le decía Si es una corista No tiene mucha participación En el performance De Ya Pero Muy bien Yo no he visto Mucho show Bueno Está bien Está bien Ah no Sí Pero es guapísimo Esa niña Freddy Es guapísimo Muy bien Muchísimas gracias Ya está Ya está Gracias Tenemos su comentario Por parte de Varek Sí Juan Primero que todo Felicitarte Estuvo espectacular Algo que no conoce la gente Y que es importante Que conozca Es que Juan Chantea E improvisa En En el feat Con el que comenzamos El opening Fue letra de Juan Y eso es algo Muy importante En un artista Que tiene la capacidad De crear instantáneamente Es un plus Un adicional Y sobre lo que decía Jorge Luis Estoy completamente de acuerdo En este caso El elemento de corista No solamente a nivel Vocal y musical Es simplemente un matiz A la canción Porque la canción Original tiene eso Entonces Es simplemente Un elemento Porque el todo Es Juan Si nos enfocamos En los pasos O en lo que pueda O no hacer La corista Verdaderamente Pierde un poco La esencia Y el centro Que es el artista Así que Juan te felicito Ha sido una extraordinaria evolución Muchísimas gracias A todos Juan Mucha suerte Al final de la noche Vamos a ver Que tal te ha ido Pero antes Vamos a ver Como han sido Estos momentos Super polémicos Aquí en Escuela de Estrellas Canto La polémica siempre estará En cualquier competencia Y Escuela de Estrellas Canto No fue la excepción Aquí te cuento varios casos Un jurado muy Muy implacable Con cada uno De los integrantes Específicamente Fabricio y Freddy Mírenlo ustedes mismos Un consejo No te jorobes Porque La última vez También te lo dije Y ya Si te vas acostumbrando Después ya te vamos a ver En el piso El error Con tu tono Yo estoy de acuerdo Que va con el rango De nasal Desafinado Otra cosita Para tu asesor De imagen Tienes que cuidar Porque se te veía Por ahí el interior Lo que dijo El señor Fabricio El Divo No sé Se autodenominó Divo Porque la verdad Es que no lo veo Divo por ningún lado No lo veo Divo por ningún lado Mira yo no le voy a contestar Porque el Ecuador entero Lo sabe Y yo no me lo puse La palabra Divo O sea Las personas que saben El significado de esa palabra Creo que Le queda demasiado grande Le queda demasiado grande Yo no vengo a hacer Ñañerías Ni vengo a buscar Amistades de nadie Simplemente Yo soy un artista No sé qué es él No sé Esto no queda aquí Yo también recibí Mi llamado de atención Al igual que Andreina Te mandé varios outfits Entonces eso Requiere tiempo ¿Me entiendes? Entonces Todo el tiempo que yo pierdo No se ve reflejado En lo que vienes acá Porque Prestarle pantalón a Tael Que sabemos que Hasta Lo puedes Perjudicar a él Porque esto Se lo van a haber puesto a él ¿Ya? Y el saco que No sé de dónde lo sacaste No es ni una leva No es ni una chaqueta Descolorida Horrible Fea Quiero Andreina de frente Y llamarte nuevamente La atención Porque no es la primera vez Porque no es la primera vez Que respetes El horario Al cual nos asignan Este espacio Para poder grabar Tensos momentos Tensos momentos que vivimos Pero todo fue para mejorar Escuela de Estrellas Canto La final Y seguimos con más de la Escuela de Estrellas Canto Mi chique Mucha gente se está preguntando ¿Cómo se va a llamar este grupo? Y les contamos que hoy íbamos a revelarlo Pero se ha ocurrido una maravillosa idea a la gente de producción Y es que ustedes serán quienes van a ponerle nombre a este grupo de Estrellas Que nacerá esta noche aquí en Combate Para que lo entiendan mejor Y para que sean parte de esta iniciativa Vamos a ver un video que les explique Atención Ecuador Mucha atención El grupo Escuela de Estrellas Canto Se conforma hoy Pero necesitamos un nombre Y tú eres el escogido Para que nos ayudes a buscar el nombre del grupo Es fácil Al final del programa Pondremos la foto del grupo Pop del Ecuador En arroba RTS subión combatese Pero tú Nos darás todas las opiniones del nombre Para arrancar este sueño Estás invitado a ser parte de este grupo musical Escuela de Estrellas Canto La gran final Así que ya lo saben Ustedes van a ser los protagonistas Van a ser quienes elijan este nombre Entrando a RTS subión Combate S Están listos para conocerlo ¿Cuáles serán los integrantes? ¿Cuál será el nombre que se te ocurre? ¿Cómo te gustaría llamarlos? Eso depende de ti Y la próxima semana los vamos a conocer Por ahora nos vamos con Mitch Pero en un momento nada más Andreina Bravo Lucirá en esta Su última participación Escuela de Estrellas Canto Yo les tengo que decir que la indigestión es una sensación de malestar en la parte superior del abdomen Y se presenta frecuentemente durante o inmediatamente después de comer Se puede sentir calor, ardor o dolor en la zona entre el ombligo y la parte inferior del esternón Si tienes estos síntomas, no pierdas más tiempo y toma Frutalis Así es, Frutalis que con su acción inmediata y agradable sabor elimina esos molestos síntomas de la indigestión, la acidez y la llenura Ya lo sabes, aquí está la solución Frutalis Muy bien, y ahora sí, vamos a ver el ensayo de Andreina Bravo ¿Qué tal? ¿Cómo se preparó? Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pelo hacia atrás, sonrisa retorcida Oye, te felicito porque te acabo de escuchar y déjame felicitarte, de verdad Muy bien, muy bien, muy bien Vale, ¿cómo ves Andreina? Andreina tiene una excelente voz extraordinaria, cada presentación Así que cada vez va a ir evolucionando, va a ir creciendo como artista Y va teniendo esa seguridad que necesita para romper en el escenario Es como un sueño que uno dice, ay, quiero ser cantante Pero nunca pensé en lograrlo Y ahora es como un reto de mi vida que quiero hacerlo, quiero ganar Espero que esta canción le guste mucho al jurado Y que estos nervios que tengo me jueguen para bien Y tomar toda esa fuerza, esa seguridad y poder quedar entre los cuatro artistas Escogí esta más fuerte porque como que todas las que he hecho yo son súper dulces Y esta es como que con fuerza, media rockera Entonces igual Chenoa, yo siempre trato de como que irme con artistas que me representen Y entonces Chenoa siempre me ha gustado su estilo porque es media rockera Y también como que igual dulce a la vez Entonces esperemos que me salga bien Aquí traje... no sé ¿Qué es eso? La falda Ajá, la falda que yo le mandé Sí Bueno, esta falda con la apertura sí está bien de un lado pero de pronto hazla hasta... Más arriba la abertura porque la canción es súper sexy Y de pronto le puedes hacer también con una costurera otra apertura para que te quede en medio Bueno y ahí, la parte de arriba es esta de acá Yo siempre soy colorista, arcoiris por todos lados Sí creo que está aprobado, va acorde a lo que andábamos buscando Y en el cabello recuerda lo que tienes que básicamente hacer Cuando tú estás Yo vengo de allí Cuando yo voy Todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Ni de qué vas Mirándome atrás Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hacia atrás sonrisa retorcida Intentar abordarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que digo, lo que haga, lo conozco bien Y no me hables de besos seguros Ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y mentes blandas que no saben de amor Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Ni de qué vas Mirándome atrás Te dejaron Ahora me gustas más Y es que no me pío Porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca casi congelada Reflejado en su cara Lo que dije de él Y como un rayo No logró la vuelta Me conquistó Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado con muerte Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de besos seguros Ni plastifiquen mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y mentes blandas que no saben de amor André Ina Bravo señores En Escuela de Estrellas Con este tema de Chenoa Espectacular André Increíble presentación André Ina Muy buen trabajo Con orquesta Todo, todo No puede más con los nervios André Ina ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal has visto tu preparación hasta el día de hoy? Es que yo me acuerdo que Cris Cali dijo Hoy día es la última bala Así que tienen que venir bien elegantes Y por eso me vine con smoking y todo Ya Con todo Guapísima André Ina Bueno ¿Te sientes segura? ¿Qué pasaría si hoy tú formas parte de ese grupo de Estrellas? Mira la verdad es que poco a poco Esto se ha vuelto un reto en mi vida Porque al principio Porque al principio yo se acanto En serio Y poco a poco me lo voy creyendo Y ahora esto es un reto en mi vida Que quiero lograrlo Que quiero Que quiero que se haga realidad Entonces Solo he dado todo de mí He entregado mi corazón Y espero que le guste al jurado Y al público Muy bien Vamos a escuchar a nuestro jurado Freddy Riva Eneira Sí, el desenvolvimiento escénico En cada escenario que tuviste Estuvo Como que faltaban recursos La manera de caminar En el centro Cuando estabas con el escenario Que no pudiste poner el micrófono No estuvo ¿Cómo? La caminada El caminar No estaba al ritmo de la música Estabas caminando muy lento Todo el tiempo Estuviste marcando el mismo paso Sobre la voz Sobre la voz No te puedo decir que estuvo mal Porque me encantó La voz estuvo bastante bien El pelo No me gustó El pelo parece que no te peinaron hoy día No sé qué pasó Secreto Vamos a escuchar A Mel Vandillo Andreina Bueno, yo te voy a felicitar también Porque Bueno, yo sí Yo sí te voy a felicitar Porque Te voy conociendo En todo este trayecto Y tú tienes una dulzura Y un ángel muy bonito Eres una persona Tienes una sencillez Que te caracteriza Eso me gusta Siempre te he dicho En el escenario Créetela Y hoy lo hiciste Andreina Hoy saliste de ese estigma De ser la chica dulce La chica temerosa Que no quiere que la vean Más por temor A que no A que salga De ese punto de humildad La humildad se lleva en el corazón Y no tiene nada que ver Con la actitud Que tú tengas en el escenario Y hoy la tuviste Hoy me gustó Saliste del estigma Andreina Te falta Te falta Te falta todavía Crecer más No, es un proceso Nunca pierdes de su humildad Pero siempre en el escenario Tú eres la mejor Así tiene que ser Vamos a ver cómo te va Sigue creciendo Y bueno De la mitad de la canción Para arriba Fuiste como que bajándote Empezaste espectacular Pero Vamos, vamos Con fe Muy bien Secreto Divo de Durán Bien, yo no te voy a calificar Si caminaste bien O caminaste mal Yo voy a calificar tu show Tu presentación Tu vestuario Porque quiero felicitar Por primera vez A tu asesor de imagen A tu diseñador Al que te creó Ese style En esta noche Que estuvo bien Quiero también Felicitar también aquí A la orquesta Cabrera Que está acompañando Que también hizo un buen trabajo Yo ya me sentía como que estaba En un concierto En vivo Digno de una gran final Andreina Felicitaciones Pero mi voto es secreto Voto secreto Muy bien Andreina Quiero felicitarte Eres una chica muy dulce Y eres una chica que saluda En camerinos Eres una chica que saluda en camerinos Y eso Oye, el saludo es básico El saludo es importantísimo Así que te deseo lo mejor Mi voto es secreto Muy bien Muchísimas gracias Voto secreto Esto es para el divo Que nos saluda Muy bien Muchísimas gracias Andreina Efectacular Gracias a los chicos De la orquesta Y ahora sí Mitch prepárense Porque David en aula Ya es miembro De esta Gran agrupación Pero Recordemos ¿Cómo? Lo consiga Yo sé que no es fácil Decir adiós Pero el que manda en el amor Es el corazón Tu tiempo es secreto Más Te quiero Más De lo que quiero A la vida Más Si no te tengo A ti ¿De qué serviría? Solo quiero que me beses Que me digas Que también tú sientes Lo mismo Que no sabes Que te pasa Pero ya se te metió En el alma Tu amigo Mi princesa Mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú ves Yo te gusto Tú me gustas Solo falta Que te quedes conmigo Por siempre Quiero Que se oiga Mi llanto Como me dolió Perderte Después de quererte Tanto Hoy Después de quererla Tanto Diosito Dame consuelo Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodille A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé De amor Y que Ciego por ti Pido que no me olvides David Naula Fue el primer clasificado En Escuela de Estrellas Canto Su desenvolvimiento musical Puesta en escena Y picardía Fueron resaltados Por el jurado Definitivamente Ese es el género De música que te queda Muy bien Ahí es donde sacas tú la voz Mi calificación es Diez Muy bien David Tus presentaciones son limpias Te lo tomas muy en serio Y eso es muy importante Para una estrella joven como tú Tu voz Como la potencia que tiene Como la sacaste en este momento La forma en como la colocaste Muy bien Eso Gracias Y él ya es parte del grupo pop Y está esperando A sus tres compañeros Que se unan En este sueño de ilusiones Y travesías Final Escuela de Estrellas Canto Y canta Que la vida ¡Suscríbete! 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 de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una nube de hojas vas volando dormida, un imposible silencio enudeciendo mi vida, con una lagrima tuya y una lagrima mía, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una nube de hojas vas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y le pedí tres deseos, mientras miraba tu luz déjame llorar. Déjame llorar por ti, déjame llorar, déjame llorar. ¡Grupati! ¡Grupati! Poco a poco sumando la expectativa de la canción, al final sí, no hiciste el falsete ese que normalmente hace Ricardo Montaner, sí hijito, no tengo Alzheimer todavía. Me gustó, me gustó la parte que trepaste, que subiste la voz, me gustó bastante, tú sabes que me gusta tu color de voz, sin embargo hay que trabajar mucho todavía, ¿no? Los portamentos, todas esas cuestiones hay que trabajarlas poco a poco, mi voto es secreto. Muy bien, muchas gracias, no hay voto pero secreto igual, no importa. ¿Nelly? David, bueno sí, obviamente esto es un proceso, ¿no? Cantar no es de la noche a la mañana, tú ya naciste con un color de voz lindísimo y vas mejorando cada vez, tu actitud súper bien también, el color, no entendí, ah, él no es conmigo, no, ¿qué color? Ah, yo estoy hablando. Bueno, mi querido David, me gustó, me gustó mucho, de verdad, ponte a trabajar muchísimo porque vas a lograr llegar tan alto como lo trabajes, tienes todo para hacerlo, lograrlo, no te voy a calificar porque ya, no, 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 él ya, ya es, tú ya eres parte, ¿no? Ya está. Simplemente viene a demostrar todo lo bien que lo haces y lo que vas a ir mejorando, de verdad que felicidades. Muy bien, ahora el divo, de los divos que lo vi, pero emocionado, divo, vibró, usted vibró con que hay que estar. Usted se imaginaba en esa alfombra, sí. No, es que estaba buscando de qué color era la voz, entonces, por eso le pregunto de qué color rojo, a ver, no sé, yo, esas cuestiones de colores del voz, yo no sé, pero yo estoy aquí para calificar en sí tu show, tu desarrollo escénico y tu ropa y tu vestuario y todo lo que te producen por ahí atrás, pero bien. ¿Qué ropa? No, el vestuario, el señor que le consigue el terno a todo. No, es el señor que está allá, que... No, esto es que es una final y la verdad es que los chicos se han preparado bastante para esta gran final. Yo te felicito y adelante. ¿Quién viste como a México? ¿Qué divertido, divertido? David, felicitaciones. Ahí hay un color interesante de vos, hay una presencia interesante y yo estoy casi seguro que tienes un futuro bastante interesante también con tu carrera y con tu voz. Prepararse un poquito más, pero está muy bien. Muy bien, ahí lo teníamos a David Naula, el que ya es miembro de nuestra Escuela de Estrellas Canto. Sí, la verdad que tú lo acabas de decir, ya soy miembro de la Escuela de Estrellas Canto, pero aún así no estaba menos nervioso por esa situación, aún así estaba con los nervios casi, sí, exacto, estaba con los nervios de punta, pero creo que lo supe manejar bien, creo que fue con el mayor de los cariños para todo el público, para todas las personas que hacen este programa y para el jurado. Muchísimas gracias por mis compañeros, a todos, muchas gracias por el apoyo y gracias. Muy bien, o sea, para Michelle y para mí nada. Muy bien, está bien. Nada, nada, todo ya no se vale. No, gracias, ya lo queremos. Muy bien, no, gracias. Pero sabes qué, Michelle, en un momento nada más estaremos recibiendo en este escenario, en la última gala, nada más y nada menos que a quiénes. A Tayel y yo, Lazy Coca, que también han preparado un mega show para todos ustedes esta noche, no se lo pierdan. Así es, esto es Escuela de Estrellas Canto, la última gala. Y una lágrima mía, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una nube. Este miércoles, Liz, Josti, Grace y Fabiana se enfrentan en la eliminación de mujeres. Será un combate épico, donde las que no rindan irán al repechaje. En noviembre, se van dos mujeres de combate, una azul y una naranja. Solo su propia fuerza la salvará. Se viene, señores, el día de mañana el enfrentamiento de las cuatro mujeres del equipo naranja. Las que logren encabezar esa tabla, pues podrán volver tranquilamente a las filas de su equipo. Pero quienes no logren acumular puntos, irán directamente a repechaje con Lady, Jessy, Bustamante y Fiorella Bruno. Quienes ayer no lograron, pues tener un buen puntaje. Ya lo saben, mañana no se pueden perder el enfrentamiento de las chicas del equipo naranja. Quien logrará salir de esa fea posición, mañana no se lo pierda. Bueno, ahora estamos listos aquí con todo ya para el show de Tayel. Se viene en un momento nada más, pero antes, Edwin, contigo. Gracias, Niji. Tengo que decirles a ustedes que Ginkgo Biloba es una planta que tiene múltiples beneficios para el cuerpo, la mente. Es por eso que Recorderis tiene su nueva versión con Ginkgo Biloba. Recorderis del Memory Mass Energy, que además de mejorar tu memoria y concentración, incrementa el desempeño físico. Recuerda, Recorderis del Memory Mass Energy, memoria y energía, todo el día. Memory Mass Energy del Recorderis. Y prepárense porque llegó el turno de recibir a Tayel. ¿Cómo le fue en sus ensayos de esta última gala? Veámoslo a continuación. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. ¿Cómo lo ves a Tayel? ¿Crees que ya está listo y perito para su presentación? ¿O de repente falta pulir ciertas cosas? Bueno, ya sabes los detalles que hay que pulir. Siempre es bueno ensayar mucho, darle duro en la respiración, en la afinación. Tayel ha venido haciendo una serie de presentaciones espectaculares, tanto en su voz como en su performance. Así que no puede decepcionar a nadie. Tiene que dar lo mejor, ponerse a ensayar nota por nota para que la afinación ese día esté perfecta. Tayel, muy bien. ¿Qué tal la canción? ¿Ya la practicaste, la ensayaste? La verdad que estoy muy contento porque, como dije hace un rato, creo que esta es una oportunidad súper chévere para todos nosotros. Y la verdad que estoy muy, pero muy feliz de haber llegado hasta acá. Y pues bueno, espero también ser parte. Creo que todos tenemos muchas ganas de quedarnos en el grupo. Y pues bueno, yo creo que le voy a poner todo de mí. La canción siempre la escuchaba y yo decía, bueno, algún día, si me lo permite, va a estar en un programa así como combate que me está dando la oportunidad de expresar mi talento y de cantar. Yo creo que la gente me escuche cantar esta canción porque, como tú dijiste, es un poquito complicada, pero creo que es un reto y creo que es digna para una final. Voy a buscar algo para ti, lo que él también usa en los Grammys, en esos premios donde él hace, donde él se presenta y pues él una vez usó eso en el Latin Grammy. Bueno, sí, es importante. Sabes que Tayel tiene una personalidad y tiene las ganas de querer estar dentro del grupo. Y si habíamos conversado respecto al traje, sobre todo teniendo en cuenta del artista. El pantalón puede ser negro, negro como el pañuelo. Igual todo, o sea, una cosa es verlo y otra cosa ya es verlo puesto en la persona. Entonces sí, sí le va a quedar todo bien. Soy para ti, sí serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. ¡Gracias! 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 Espectacular. Espectacular. No, no, yo creo que es el traje que le dio como esa potencia. Sí, no, lo posee. Algo pasó. Esa fuerza. Vamos a escuchar qué tiene que decir mi querida. ¡Te pongo hasta las gafas! El traje de la Pantera Rosa. No, es del Divo. Ah, sí. Se lo prestaste a Fabricio. Ya me imaginaba. Ah, sí, es un abrazo, puede ver. Felicitaciones, Tayel. Me encantó. A mí me fascinó. La verdad, no, no. Ya no mejoró esta vez. No el traje. No. El traje no. El show. El show, todo, todo. Me gustó todo. Los bailarines, la banda, la puesta en escena. Me gustó todo. Gracias a la banda, no solo bailarines. Gracias a usted, maestro. Esta vez, esta vez no mejoró. Ve, y este puesto es mío. Listo. ¿Nelly? Muy bien, Nelly Pazmiño. Está bien. Bailó, bailó. Yo no sé mañana. Qué buena canción que escogiste. Me encanta, ¿verdad? Nunca sabemos qué va a pasar mañana. Pero bueno. Es verdad. Tayel, ¿cómo te sentiste? Yo quiero saber. Mira, la verdad que creo que todos estábamos nerviosos. Yo particularmente, la verdad que no pude dormir ahí. Estaba soñando cómo iba a ser mi presentación. Y creo que salió como lo soñé. Y puse toda la energía. Creo que fui otra persona en este momento. Porque la verdad que tengo muchas ganas de quedarme aquí. Y gracias a Combate, gracias a la producción por esta gran oportunidad que nos hagan nosotros. Tayel, eso hace un artista. Eso es ser un artista. Y definitivamente eres un artista. Independientemente de que te puedan decir si hayas cantado o no hayas cantado. No tengo idea cuánta experiencia tengas en cantar. Tú entregas todo. Porque no es el... Uy, por Dios, divo. No sé su mente qué pase. Pero yo estoy hablando de todo el amor. Todo, todo, todo. La intención. Por Dios, el profesionalismo. Bueno. Entregas todo lo que tienes. Todo lo que quieres. Todas esas ganas. Esa fuerza. Y siempre lo he hecho. Así desde el principio. Desde el primer día te aplaudo por eso. Y así lo haré también. Y se te notó. Mira, yo, yo, porque lo he vivido, sé que estabas nervioso. Te lo podía percibir. Pero lo manejabas, ese nervio, con amor. En transformarlo en amor. Y estamos los dos derrosados. Mira. Sí, también. Estamos combinados. Y bueno, creo que también... Solo que no me trajiste la flor esta vez. Ay, esta vez. Pero bueno, no importa. Más tarde ya la detrás. No, no, en serio. Estoy muy, muy feliz. Y creo que esto no hubiese sido posible. Gracias a Dios que nos da el talento. Amén. Y por bueno, la oportunidad también que estamos aquí en la bendición. Bueno, Tayel, yo te felicito y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero igual es... Oye, el divo de divos. Por fin terminó el monólogo. Ay, no, no, no. El divo. Bien, Tayel, te felicito yo también. Estuvo muy bien esta presentación tuya. Siempre impecable, pues, en el momento de hacer tu show aquí en Escuela de Estrellas. Quiero felicitarte a ti, a la producción, a la gente que estuvo detrás de ti también, a tu maestro, Jacob, que está ahí serio, que se ha puesto su camisita... A Cris. Su camisita floreada, que le queda ahí muy bien. Felicita... Sí, lo asesoró, claro, Jacob. Ya, ahí va a hablar el otro. Voto secreto. Voto secreto. Ya dije que estaba bien. Muy bien. Jorge Luis. Sabemos que lo que hizo es felicitar también a Cris. No se haga. Felicite. Felicitaciones. Dígale. Dígale, dígale a quién. A Cristian Cali. Te felicito. A ver, que el señor Cali le cosió el terno. Pero lo asesoró. Lo ayudó. Lo asesoró. Y de hecho empiezo a creer que el señor Cali también lo asesoraba a usted. Él era el asesor de imagen. Sí. Y pensaba, bueno, es manager en general, ¿no? Bueno, representante artístico y manager del grupo que va a salir. Esta noche, gracias por los comentarios, Divo. Y también yo quiero resaltar algo en Tayel. Creo que sin desmerecer el trabajo de los demás, Tayel en verdad se merece estar en el grupo. Creo que ha sido uno de los que ha tenido más disciplina, que hace caso de todo lo que el jurado le dice y de todo lo que nosotros también como coach le hemos ido diciendo en este proceso. Entonces, te felicito, Tayel, excelente participación. Creo que ha sido una de las mejores, si no es de las mejores, esta noche. ¿Está bien? Hay algunos jurados que se mandan su monólogo así como que bien interesante, ¿no? Oye, Tayel, esa es una canción sota, de verdad, y es vacancísimo cuando está bien cantada, cuando está bien interpretada. Nos pusiste a bailar aquí a todos y todo el set estaba bailando también. Y hay una, no baila usted, es que usted estaba enfocada en otra, yo estaba aquí llevando el ritmo. Y, este, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo me di cuenta antes de que empiece la presentación, que tú estabas preocupado de cómo esté la orquesta, de cómo estén los bailarines preparando toda tu puesta en escena. Y eso es importantísimo. ¿Tú ya estás trabajando musicalmente? ¿Tú ya haces cosas musicalmente? La verdad que sí, gracias a Dios. Hace cinco años estoy intentándolo como artista y, bueno, esta es una gran plataforma también para mí. Y esta sería una gran etapa de mi carrera. Tayel, que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor en tu carrera. Sigue adelante. ¡Muchísimas gracias! Tayel ha sido nuestra penúltima participación. Ahora es el turno de recibir a Juley Ciccoca con sede cantante. Vamos a ver qué tal. Si se acaba el mundo Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Muy bien, Juley Ciccoca, acabas de terminar tus ensayos y lo hiciste muy bien. ¿Qué tal ves a Juley Ciccoca? Excelente, se va a lucir como siempre. Ha hecho una excelente evolución cada día, cada presentación. Para mí me encantan las presentaciones de Juley Ciccoca. Le deseo la mejor de la suerte porque ya falta muy poco en la última gala. Estoy súper nerviosa, súper nerviosa porque es una canción súper difícil pero creo que tengo que hacer algo distinto porque ya siempre como que hay canciones de reggaetón, algo ahora distinto. Entonces es bueno para que el público pueda ver que también pueda hacer un poco de cosas mejores que reggaetón. Entonces estoy nerviosa, estoy muy nerviosa, te lo juro que estoy muy nerviosa porque es la última gala, vamos a ver cómo me va. Siempre quise imitar a Selena, de todas las veces que estuve aquí en combate siempre imitaba a todas las artistas y siempre me quería hacer Selena pero algo me lo impedía. Entonces hoy por hoy la elegí, vamos a ver si le gusta el jurado y sobre todo al público. Lo que hemos elegido con Juley Ciccoca es lo que básicamente utilizaba Selena. Yo mandé a hacer el traje porque era algo que no le encontré, lo busqué pero no lo encontraba. Mi traje lo están haciendo y es increíble, tiene pepitas, compré todo y le da a ver si va a quedar igualito. Solo que el cuerpo no lo tengo pero vamos a ver qué pasa. Ella está invirtiendo también, entonces eso es importante, las ganas o lo que ella quiera hacer. Conversamos y vimos exactamente y coincidimos en el traje que ambos decidimos que ella iba a tener la vida en la final de Juley Ciccoca. Si vieras como duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón. No sé. No sé. Un tonto amor. Me diste tú. Se marchitó Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No se pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Combate Combate Wow Selena Quintanilla Qué espectacular You Lazy Coca Increíble Me encantó You Lazy Coca con CD Cantante Y siempre Se manda Se manda a los trajes Mírala Por Dios Es Selena Wow Es Selena Te juro que si tú hubieras tenido la edad de Jennifer López Hoy le hubieras quitado el cachorro en la película Pero así vamos Sí, You Lazy Muy valiente Al hacer esas líneas a capela casi Sí, complicado Porque Yo sé De pronto que no tienes El registro más alto Pero a mí se me hubiera gustado Que Superes ese Ese reto Tomé uno medio tonito más Medio tonito más No sé qué dice Vare Si funcionaba o no Es que O no daba más No, no Escogimos la canción y el tono perfecto Pero como tú sabes Todas las voces tienen un rango Y hay que respetar el rango de la voz Sí Para hacer crecer ese rango Se necesita un trabajo Que no es Ah, no trabaja No, no, no Se necesita un trabajo de voz Que no es dos, tres meses Puede ser un año Entonces Para llegar a ese registro ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuántos meses tienen? Se coge la canción Se coge la canción Y de acuerdo al tono Y lo que pueden hacer Y yo creo que You Lazy Si bien es cierto Es una canción bastante complicada Sí, sí La sentí Por el tono tal vez La sentí un poquito aburrida Sí O sea Sí, para mí es doble reto Aparte muy lenta No sé Selena es mi artista favorita Tal vez no tengo la voz Luces Que ella tiene Espectacular Pero yo intenté hacerlo Como en la parte que dice Sé que tienes Me diste tú ¡Wow! Lo intenté hacer Te lo juro A ver, repita Para que Chas, pam, pling El divo vibró Me diste tú Intenté, intenté Se marchitó Se marchitó Sí te daba, eh Chas, chas Contraje blanco Si no vuelve a cantar Toda la canción Me encantó Me encantó Secreto Nelly Muy bien You Lacy, muy bien Ahora sí Te voy a subir el punto Que te quise subir Porque te cuento Que yo te iba a hacer eso Te iba a pedir Que ese pedacito Lo cantaras Porque yo sé que puedes Yo sé que puedes Es verdad Lo que dice Mi amigo Varek Es un trabajo Muy arduo También me pasó eso Tu actitud Me gustó You Lacy Porque yo te tenía Encasillada en la chica Eres una chica dulce Pero al momento de presentarte Tienes esa sensualidad Un poco agresiva Y hoy estuviste Más dulce Hoy estuviste Sintiendo el tema Del dolor El tema del dolor De lo que Lo que quiere decir Esta canción Así que me gustó Tu actitud Me encantó Guapísima como siempre El vestuario me fascinó Una vez más Felicitaciones a Cris Cali Y en la canción Sí, a mí también me parecía Tu voz salió plana Puedes dar más Pero bueno Vamos a manejarlo Por el lado De que vas creciendo Tienes que mejorar Cabe Practica muchísimo Porque tienes el talento Para poder lograrlo En algún momento Votos secretos vivos De vivos Cuéntenos Indiscutiblemente Yuleisi Ya nosotros estamos acostumbrados Pues a ver de ti Un show de primera Y esta noche No fue la excepción Porque en realidad Sí Excepción 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 Me gusta Me gusta como usted lo dice Se notó Se notó que te has entregado Totalmente como artista Aquí a Escuelas de Estrellas Y eso es muy bueno Porque si llegaras a quedar Dentro de la agrupación Pues vas a destacar muy bien Y brillarás tú sola Como el resto de tus compañeros Yo te felicito El voto secreto Muy bien Y ahora Jorge Luis Yuleisi Esa es una canción sota Y hay que ser muy responsable Para cantar una canción De esa Hoy responsable Para cantar una canción Como esa Este Yo creo que estuvo Bastante bien Vale Creo que es El tono prudente Yo creo que es El tono prudente Para Yuleisi Este Y la puesta en escena Es increíble La 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 personificación De Este De Selena Fantástica Me encanta el moño Súper característico Así que te deseo Lo mejor Yuleisi Yuleisi es una chica Que puede aprovechar De muchas formas En un grupo ¿No? Así es Este Cantando Bailando Y Porque tiene un cuerpazo Yuleisi Entonces Se puede aprovechar De muchas formas En el Que yo baile Y que ellos Saben que señores Era un momento Conoceremos ¿Cuáles serán Los cuatro integrantes De esta gran Escuela de estrellas? Nos quedamos bailando Con Selena Con todos Con todos Vamos Vamos Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marchó Yo sé perder Este miércoles Liz Justin Grace Y Fabiana Se enfrentan En la eliminación De mujeres Será un combate épico Donde las que no rindan Irán Al repechaje En noviembre Se van dos mujeres De combate Una azul Y una naranja Solo Su propia fuerza La salvará Y así vivimos Esta última gala De Escuela de estrellas Arrancando el show De Juan el León del Valle Con Don Omar El Don En el escenario El que se ha destacado Como rapero Juan el León del Valle Hoy día Una participación increíble Seguida por Andreina Bravo con este tema De China Andreina Bravo También se lució Hoy en el escenario Tremendo show El que nos dejó Disfrutar esta noche Andreina Se nota La preparación De los chicos El esfuerzo Sobre todo Las ganas Que le ponen Ahí estaba también Tayel En el escenario Así es Tayel Como siempre Con su voz Con su ritmo Con su música Y su vestuario También Que baile Que presentación Que dejó Con la boca abierta A todos Especialmente El divo de Durán Con la selección Del rosa Su color favorito Palo de rosa De hecho Para ser exactos Y cerrando Con broche de oro Yulei Singoka Con C de Selena Mal escrito Ahí la teníamos Espectacular Como una flor Un temazo Ícono De esta artista Del Tex-Mex Y que como ya lo dijo Desde chiquita Siempre quise interpretar Y hoy tuvo esta gran oportunidad En la que podría consagrarse Tal vez como uno de los miembros De nuestro equipo Se preparan chicos Los vamos a ir nombrando Y es así Como estarán Uniéndose A Damien Aula Que como sabemos Ya es parte De la escuela De estrellas Canto Muchísima suerte A todos Y vamos a escuchar El primer nombre El primer clasificado Es ¡Tayel! ¡Señores! ¡Tayel lo quería Y ahora lo cumple La celebra Te une a David En Aula Como el primer clasificado De esta noche Con un clima De Ricardo Montaner Que hoy Lo lleva También A convertirse En el segundo miembro De esta Agrupación Nos quedan tres Juana León del Valle Yuleici Coca Y Andreina Bravo Uno de ellos Estará Fuera Vamos a escuchar El nombre Del segundo clasificado El segundo integrante De este grupo Esta noche Y ella es Es una chica ¡Andreina Bravo! Que con el tema De Chinua Se convierte En la tercera Clasificada Nos quedan Dos más Con lágrimas Se libra Se une a sus amigos Que desde ahora Serán más que sus amigos Sus hermanos Porque es así Como se convierten Los miembros De una agrupación Diga Christian Cali Diga En hermanos Así es Y queda un grupo Uno de ellos Estará formando parte De esta agrupación Yuleici Coca O Juan El León del Valle Don Omar O Selena Sin duda Sin duda Esta noche Ambos se esforzaron Muchísimo Pero hay Solo un espacio Con este grupo Y ese espacio Lo ocupará La última persona Que se une Al grupo De Escuela De Estrellas Canto Es O mejor dicho Son Chuléici Coca Y Juan El León del Valle Porque la agrupación Tendrá cinco integrantes Y es así Como los cinco Conformarán Este grupo Esta banda De la cual usted Va a ser El principal Elemento En ponerle el nombre Ya tenemos Los cinco integrantes Ahora Necesitamos el nombre Y usted lo va a elegir A través de nuestras Redes sociales Juan El León del Valle Andreina Bravo Chuléici Coca Tayel Y David Naula Son los integrantes De esta nueva Agrupación Hoy han nacido Cinco estrellas Aquí en Compate Así es Bueno la verdad El jurado Decidió Que sean los cinco Crean que Todos Estaban Ya en la capacidad De formar parte Mi querido Jorge Luis Bueno Los viste a los chicos Y hoy Ya como cinco Cinco integrantes De esta banda ¿Qué es lo que nos podrían decir Rápidamente Sobre ellos? Yo creo que hay una proyección Interesantísima Claro Ya se veía venir Todo este Estos cinco integrantes Muy buenos Pues que han hecho Su presentación magnífico Durante toda esta temporada Yo los quiero felicitar a ellos Mis chicos bellos Yo les deseo Todos los éxitos del mundo Que les vaya hermoso Los quiero mucho Y a ponerles siempre El amor Que es lo más importante Sí Muchas bendiciones Mucha suerte Y bueno Por acá los chicos Los coach Han sido fundamentales En la preparación De cada uno de ellos Ahí están Sus cinco estrellas Unas palabras rapidísimas De suerte Bueno Esto lo vamos a escuchar Por ahora Tienen mucho trabajo Así se libran Los abrazan Se libran señores Y esta ha sido Nuestra última gala De Escuela de Estrellas Canto Pero recuerde Que usted a través De RTC Subguión Combate Podrá elegir El nombre Que llevará La agrupación Hoy estará publicada La foto Así que póngase creativo Y comente Muchísimas gracias Por ser parte De una idea más De Combate Escuela de Estrellas Canto Hasta mañana Ecuador entero Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Pero por tenerte aquí Es lo que te pasa Que no quieres Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo Enamorarme Amor Yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti